Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar. Esta noche vamos a ir con un tema social que pocas veces hemos tratado acá en este programa. Sin embargo, no por eso requiere menor importancia. Vamos a invitarlos desde ya a participar activamente a través de nuestras cuentas en Twitter, también en Instagram, y la etiqueta que utilizamos esta noche es el numeral Reporte Cementerios. Y es que el pasado 19 de abril, a través de las redes sociales, vimos al diputado a la Asamblea Nacional del diputado Richard Blanco, quien además es miembro de la Comisión de Seguridad y Defensa del Parlamento Venezolano y jefe de la fracción parlamentaria 16 de julio, hacer una visita al Campo Santo. Y lo que más nos llamó la atención, que este es uno de los cementerios, o el cementerio más importante de Caracas, además el más popular, con más trayectoria histórica, mejor dicho, y está en unas condiciones muy descuidadas por no ir más allá, porque vamos a esperar que sea, a través de la conversación que vamos a sostener con el diputado, lo que se encontró él allí. Y además ha llevado esta discusión al seno de la Asamblea Nacional, cosa que ya es de importancia a nivel nacional. Bienvenido diputado, un placer tenerlo acá en Reporte Estelar. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Es un tema sensible, como muy bien lo has planteado, y pocas veces se toca. Y yo quisiera, por supuesto, decirle a las personas que nos van a ver en tu programa, que nos hemos adentrado a este Campo Santo, que fue decretado incluso Patrimonio Histórico Artístico de la Nación, por los desmanes que se vienen cometiendo, que pasan desde las inhumaciones ilegales, como las exhumaciones ilegales, es un cementerio donde no existe seguridad, existe una servidumbre de paso, es un Campo Santo que desgraciadamente ha venido siendo utilizado, y debo decirlo, y iniciaron este programa con una fuerte denuncia, porque así lo hicimos saber ante la plenaria de la Asamblea Nacional, y en este momento estamos en la Comisión de Política Interior, que dirige la diputada Elsa Solorzano, sustanciando todo lo que va a ser el expediente y lo que vamos a decidir en la Asamblea Nacional. Se están produciendo ajusticiamientos en un sector denominado La Peste, que es la parte más alta del Campo Santo. Eso es bien sensible además, diputado, pues para los que no saben, no conocen el Cementerio General del Sur, los que están en el interior del país, y además los que están fuera de Venezuela y que nos están viendo, La Peste es un sector que se creó dentro del Cementerio General del Sur, luego de los sucesos del 27 de febrero del año 1989, y allí llevaron a todas esas personas que no fueron identificadas por los familiares, que no fueron reclamadas por los familiares. ¿Eso no está sellado? ¿Qué pasó con eso, diputado? No, no está. ¿Usted tiene, o sea, da fe de eso además? Sí, por supuesto, y por eso que repito... Es un tema sensible, es delicado. Es sensible y además delicado, porque detrás de eso están unas mafias que uno no sabe, por supuesto, cómo actúan. En todo caso, nosotros veníamos formulando denuncias, si uno revisa las hemerotecas de este país o las podamos tener en Globovisión, ven que no es la primera denuncia que yo hago al respecto. Tengo años denunciando incluso. Recuerdo que en el año 96 nosotros hicimos una denuncia, era yo director del Cementerio del Sur, en el Tribunal 48 Penal sobre el caso de La Peste. Allí se nos informaba que había restos de seres humanos que, por supuesto, era producto de amputaciones que se practicaban en los centros médicos del área metropolitana y se lanzaban allí porque no había hornos refractorios. Esta situación se ha grabado. Nosotros vimos un video que está en la internet de un periodista español donde llegó hasta La Peste. Y él indica allí que personas con supuestos uniformes paramilitares y uniformes de algunos organismos de seguridad del Estado pasan por el Campo Santo con personas esposadas y cuando bajan, bajan sin ningún tipo de personas. Ahora, ¿qué respuesta ha dado, por ejemplo, la Comisión de Defensa ante ese video que usted señala? Que además yo lo vi el video, vi la denuncia que hizo el periodista. Pero además que si ustedes han elevado esa denuncia ante el Gobierno Nacional, ante el Ministro de Interior y Justicia, ¿por qué? Pues por ser una denuncia delicada, que hay que comprobarla y además ir a ver si efectivamente eso está ocurriendo. Sí, por supuesto. Nosotros, además que no lo hicimos ahorita. Se ha hecho, repito, desde hace unos cinco años para acá. Y los que nos están viendo lo saben. Este señor que dirigía la presidencia de la República, Nicolás Maduro, sabe muy bien que quien le habla como diputado por Caracas en la propia Asamblea Nacional, en una oportunidad que fue a la Asamblea Nacional, le dije lo que estaba ocurriendo dentro del Campo Santo. ¿Cuál fue la respuesta que le dio el presidente? Me dio un correo electrónico que era supuestamente de él, que él mismo lo utilizaba. Le mandé la información de lo que allí estaba ocurriendo y le dije que esto era una situación de emergencia. ¿Qué le respondió el presidente? Nunca me respondió. Y hay videos, hay programas donde yo he asistido, incluso aquí mismo en Globovisión. ¿Eso fue hace cuánto tiempo, diputado? Eso fue desde hace cinco años para acá, donde reiterativamente yo le he anunciado esto. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Por supuesto, hay que iniciar las investigaciones. No se ha hecho a través del CICPC. Creo que es importante que se trasladen al sitio y que verifiquen lo que nosotros estamos planteando. Yo me pongo la orden de asistir al Campo Santo nuevamente. Yo vi con mis propios ojos que me lo han de tragar la tierra cuando me muera y lo filmé, lo que allí está ocurriendo. Allí hay cadáveres a flor de piel y eso hay que revisarlo. Pudiera ser que ahora... Porque se puede presentar una situación además de salud.